¿Qué es la gastronomía? Llevo tres años y medio acá en Cartagena, llevo 17 años profesionalmente en el mundo de la gastronomía, siempre en búsqueda de mi superación personal y profesional. Desde muy niño tenía claro que quería tener mi propio restaurante y bueno, después de 17 años profesionales se dieron las cosas y bueno, estamos aquí, que es mi consentido, que es Bohemia. Lo que he querido tener es donde me he desarrollado profesionalmente, que es el Mediterráneo y de mis orígenes, que es Latinoamérica. Hacer un crisol entre esas dos culturas gastronómicamente, manejando la nueva cocina, cocina molecular, pero también guisando de la manera que siempre se ha guisado en las cocinas, asados, parrillados y todo este tema. Yo creo que ahorita hay una gran revolución gastronómica en Colombia y ese es mi enfoque. Yo creo que engrandecer mi cultura gastronómica, que es la cocina colombiana, haciendo un buen trabajo, muy sincero, de corazón, de pasión y de ahí nace Bohemia. Hace 10 años atrás o 15 años atrás era imposible, yo creo que era muy difícil. Ahora yo creo que hay programas del gobierno e inversionistas nacionales e internacionales que se están abriendo al mercado nacional y yo creo que es mucho más fácil. Mi recomendación para las personas que se quieran dedicar a este negocio, yo creo que es apasionarse. Ante todo apasionarse y tener claras las cifras de tanto el montaje de un negocio como es, como el desarrollo del negocio. Y hacerlos con mucha pasión. Cuando uno hace los negocios con pasión, ya de por sí va a ser exitoso, porque eso lo percibe la gente, sus clientes o los clientes a futuro. Yo creo que esas son claves importantes de este negocio como tal o de cualquier negocio. Ser apasionado y más en la gastronomía porque es un arte. ¿Qué quiero de Bohemia? Posicionarlo como un gran restaurante a nivel nacional. Ya lo que venga por añadidura, si somos el mejor, el peor restaurante, pues no, eso ya viene. Pero sí enfocarnos en ser un gran restaurante a nivel nacional y hacer quedar bien la imagen de Colombia. Y como empresa, como negocio, estamos en el desarrollo de más negocios de alimentos. Tenemos una heladería de helados artesanales, vamos a abrir unas pizzerías en Barranquilla, aquí en Cartagena. Entonces yo creo que va subiendo a todo este negocio, pero siempre y cuando se tengan los números claros y el negocio claro, sin estar como de pronto especulando ni nada de esas cosas. ¡Gracias!